La situación del sector es muy, muy preocupante. Nosotros desde el día 14 de marzo tenemos nuestras unidades guardadas. Si bien lo hicimos antes, que el presidente decrete el aislamiento obligatorio, nosotros lo hicimos antes por una cuestión de prevención. Obviamente con todo lo que eso llevó, poder suspender y reprogramar los viajes, porque como todos sabíamos había un montón de viajes, y bueno, explicarles a la gente y convenir con los hoteles y demás servicios la postergación de los mismos, porque bueno, uno trató de tomar enseguida las medidas preventivas por este tipo. Bueno, a raíz de eso obviamente quedamos muy desamparados, no terminamos nosotros nuestra temporada, porque nuestra temporada termina después de Semana Santa, o sea que la terminamos un mes y medio antes. A raíz de esto, como nosotros dependemos de operadores de turismo, o sea, agencias mayoristas de turismo, ellos también se vieron perjudicados, se corta la cadena de pago y bueno, quedamos todos acéfalos, sin terminar de cobrar lo que nos correspondía, porque a los mismos operadores les pasó lo mismo. Nos dijeron que turismo iba a ser una de las, turismo y transporte para el turismo, iban a ser unas prioridades del gobierno, en donde nos iban a ayudar, no dieron todos los requisitos, nos anotamos, hicimos todo lo que nos pidieron, nunca fuimos rechazados, o sea, estamos contemplados por el ATP, pero el gobierno no nos cede el pago. No hay manera, ya lo averiguamos, hay notas, cartas, documentos y demás, y no hay ayuda. Ustedes no están recibiendo ninguna ayuda del gobierno, como si lo han recibido otras empresas. Exactamente, nosotros no hemos recibido lo que es turismo, ya te digo, sobre 122 empresas encuestadas de turismo de la zona, solamente 14 han cobrado una parte de ese 50% del sueldo, que no alcanza un 11%, o sea, muy pocas personas lo han cobrado, y porque esta gente que lo ha cobrado es la misma titular de una agencia de viajes. Entonces ahí, como las agencias de viajes todas cobraron, puede ser que esta gente entró más como agencia que como transporte, pero los que somos transportistas no hemos recibido. Ustedes están inscritos como transportistas, no como agencia de viajes, por eso no recibieron el importe. Claro, nosotros tenemos dos empresas, la empresa de transporte es Turismo San Carlos S.A., y la agencia de viajes, que es San Carlos Viajes y Turismo, es unipersonal, o sea, son dos dueños diferentes, por lo tanto, por la agencia de viajes no recibimos, porque no hay empleados, y por Turismo San Carlos, en las que hay empleados, no estamos recibiendo nada tampoco. O sea, nada de nada. Tampoco los subsidios que llegaron de los préstamos a tasa cero, tampoco porque el que lo podía sacar el unipersonal a su vez, tiene parte en una sociedad, o sea, echa la ley, echa la trampa. Es muy poco del porcentaje que se presentó para los préstamos del 0%, solamente un 20% lo ha podido sacar, que es muy poca gente. Igualmente, Freddy, y sabiendo que en este momento cualquier peso vale un montón, esta empresa con 50.000 pesos por mes no haría nada, nada. O sea, nosotros tenemos gastos muy, muy grandes, los cuales tuvimos que suspender en el caso de los seguros de los micro. Nosotros hicimos toda una intervención con el resto de las empresas, y bueno, hoy están suspendidos los pagos, porque no los podemos pagar. ¿Cuántas fuentes de trabajo ustedes, General Mónica? Bueno, en el verano tuvimos 16 personas. En este momento nos quedan 9. ¿Y esas 9 personas no están cobrando? Esas personas cobraron hasta el mes de marzo todo lo que se le debía, más todos los aportes. Y en el mes de abril estamos dándole a cuenta gotas, porque no tenemos ningún ingreso. Al no mover, al no cobrar, al no recibir, no tenemos de dónde sacar. Es la historia de muchas empresas, ¿no? Que se van, digamos, comiendo ahorros. Casi todo, y nos agarra mal parada, Freddy, porque nosotros desde el 2017 ya las empresas venimos mal, porque con la suba del dólar a nosotros nos cambió todo, todos los insumos, todo lo que se necesita para llevar adelante la empresa, y por otro lado los operadores nos pedían mejorar los precios para tener competitividad. Entonces los márgenes se fueron achicando cada vez más, y eso hizo que vos no tengas la espalda para mantenerlo en este momento. O sea, veníamos como subsistiendo, y esto es como que nos termina de sepultar. Hablando bien y que la gente entienda, no es que uno por tener cuatro colectivos se esté fundiendo, pero hoy esos colectivos no nos dan ingresos, y esto ocasiona no tener el efectivo para pagar. No es que uno, a lo mejor tengamos que achicarnos hoy o mañana, pero hoy lo que tengo no me sirve para afrontar los gastos, sobre todo de nuestros choferes. Nosotros, nuestra meta son nuestros choferes. O sea, es la gente que trabaja con nosotros. El resto, la familia se acomoda. Si no tenés para alguna cosa, te acomodás. Pero brindarle el sueldo a alguien que se lo está ganando día tras día, me parece lo más justo. Ante esta situación, digo, se nuclearon las empresas vinculadas a transporte, se hicieron pedidos mancomunados al Estado Nacional, no hay respuesta de ninguna naturaleza, ¿hay alguna puerta que se abra? ¿Planean, no sé, contactarse con algún legislador, algún funcionario con acceso a personas que puedan expedirse rápidamente? Ya están todos contactados. O sea, nosotros pertenecemos a una cámara, que es CETOL, que es una cámara de empresarios de turismo y oferta libre. A través de ellos tenemos subdelegaciones, como nosotros en Santa Fe, o sea, estamos todos nucleados, todos en constante y permanente comunicación, lo tenemos todos por grupos de WhatsApp. Entonces, ya están contactados hasta el presidente. O sea, a nivel provincial, llegamos hasta el gobernador, a nivel nacional hasta el presidente, a Meoni se le hace cartas, notas, informes, prácticamente todos los días, pero no hay respuesta. La última, ¿cuántas familias hay involucradas en esta historia? ¿Cuántos son los perjudicados que nos están cobrando en tiempo y forma a su sueldo? Mirá, nosotros por lo que pudimos relevar la semana pasada a través de CETOL, estamos hablando de 320 empresas, y estamos más o menos hablando de 3.400 empleados. O sea, que hacelo por 3, por la familia que me preguntaste, 3 mínimo, estamos hablando de más de 10.000 personas.